¿Se ha preguntado el origen de la marca Ibañez de guitarras? No. Pues muy bien. El origen de esta marca proviene del luthier español Salvador Ibañez, pero la marca arranca hasta 37 años después de su muerte. En Nagoya, Japón, el fundador de Ibañez, el japonés Hoshinogaki, distribuyó las guitarras del luthier valenciano hasta el cese de su actividad por la recesión económica española de 1929.